¿Qué es el símbolo? El símbolo es un signo muy especial y Jung fue especialista en eso. Él dice, meh, Freud iba a los signos, yo voy a los símbolos y los símbolos son los que más requieren hermenéutica y yo digo sobre todo hermenéutica analógica. Yo he llegado un poco a través de muchos años de dar la clase de hermenéutica a una definición muy sencilla. Curiosamente yo no había visto la del diccionario ese, pero coinciden bastante. Yo en mi clase la defino como la disciplina de la interpretación de textos. Disciplina para jugar un poco porque hay un pleito de si la hermenéutica es ciencia o es arte. Y yo creo que tiene de las dos. Para que sea neutral la llamo disciplina porque tiene también su parte científica, pero también la parte de arte, que es la intuición. También para interpretar textos tenemos que usar la intuición. Interpretar es comprender, solo que el interpretar se entiende como progresivo. Se profundiza, se profundiza y se profundiza en un texto. Resulta que en la actualidad la pobre hermenéutica está distendida, estrujada, dolorosamente, por dos corrientes extremas. Que son lo que yo llamo la hermenéutica unívoca, que es la de los positivismos, cientificismos, racionalismos. Que pretende una interpretación exacta, cabal. Como me decía un gran hermenéuta con el que dialogué en una ocasión. Todos buscamos la interpretación con mayúscula. Pues sí, pero no existe. Hay interpretaciones de Platón, de Aristóteles, de quien sea. Pero también está el otro lado, lo que yo llamo la hermenéutica equívoca o equivocista. Que Paul Ricoeur llama la hermenéutica romántica. Por este gran hermenéuta romántico de finales del XVIII, principios del XIX. Que fue Slyermacher y que él interpretaba con el sentimiento. Es que peligroso, ¿verdad? Porque hay que meter un poco también la razón, ¿no? Entonces, ya lo ve usted, la hermenéutica analógica está en medio de lo unívoco y lo equivoco. Y por eso trata de conjuntar razón y sentimiento al interpretar. El libro, el primero que leí de Jung fue, y de estudiante todavía, fue Psicología y Alquimia. Donde él muestra, si no es que demuestra, que los procedimientos que hacen los alquimistas transformaban, pero más que el metal, la psique de cada alquimista, ¿no? Entonces, eso me dejó impresionado. Es una genialidad porque mucho de lo que trataban de hacer, que era de índole mística, ¿verdad? Era no tanto, a lo mejor no transformaban los metales inferiores en oro, pero estaban allí con una persistencia, con un gusto por la naturaleza, con un afán científico que los transformaba a ellos. O sea, los purificados eran ellos psicológicamente. Y es donde a mí me gustó mucho la propuesta de Jung, porque yo he trabajado en filosofía el concepto de analogía, que estaba haciendo falta porque, o puro univocismo, como en la filosofía analítica, la mayoría, o puro equivocismo, como en la filosofía postmodernista, que tenemos ahora, que va uno a las clases que dan de filosofía, y todo vale, que es el texto a lo que tú quieras, que es interpretar lo que tú quieras, que es... Entonces, ese relativismo extremo, yo creo que no se da en Jung. La propuesta de Jung, y además tratada con la hermenéutica, sirve para las personas, sirve para todos. Es algo que nos va a ayudar a vivir, y eso para mí es fundamental.